El mes de que se realiza el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en esta frontera todavía tienen vacantes para los puestos de entrevistadores. Se estima reclutar a 625 personas hasta el próximo 20 de febrero, quienes serán los encargados de hacer entrevistas del 2 al 27 de marzo. Los interesados deben acudir a las instalaciones de la Gologna Rodríguez para ser capacitados a la brevedad. Para el mañana, Viviana Cervantes.